El gobierno de Estados Unidos ayer dio una orden, como nunca habíamos visto en la historia de Venezuela. A través del Twitter, el vicepresidente Pence dio una orden de proceder a nombrar un presidente extraconstitucional, de dar un nuevo carmonazo a la constitución. Y hoy se comieron la luz, se comieron la luz, por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la república, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! ¡Fuera! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay libertas! ¡Aquí hay ciudadanos de los Estados Unidos! Y procedo, en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. ¡Aplausos! Pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela a esta decisión soberana y necesaria, muy necesaria. A Venezuela se respeta y nosotros los venezolanos y las venezolanas tenemos que hacer respetar a esta tierra sagrada. Ni golpismo ni intervencionismo. Venezuela quiere paz, democracia, progreso, recuperación. Es una gravísima irresponsabilidad del gobierno de Estados Unidos, de los extremistas que han asaltado el poder fundamental en los Estados Unidos querer conducir a Venezuela a un enfrentamiento interno, a un enfrentamiento civil, a un enfrentamiento violento. Hoy es un día para reafirmar mi llamado a la paz. Le hago un llamado al pueblo bolivariano y a todo el pueblo de Venezuela para defender activamente el derecho a la paz, a la concordia, a la tranquilidad. Que le digamos no al aguarisma, no a la violencia, no al golpismo. Me doy a la iglesia.